¿Qué onda? Estamos de regreso en Dead Space, capítulo no sé cuál, jajaja, y estamos donde le dejamos el tema aparte, vamos a ver qué nos depara el destino. Pues no creo que sea falsa alarma, tengo que ir ahí, qué es esa cosa, pero si me acerco a esa cosa se va a levantar. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Malditos niños, ¿por qué no los amarran? ¡Oh, Dios mío! Un bote pequeño de aire... No, no lo ocupo. Oh, está muerto, pensé que estaba vivo. No, no lo ocupo. No quiero soltar mi munición, pero... Esta grande arma me ha salvado. Un poco más... ¿Qué demonios fue eso? Escucho gritos a lo lejos Me Ok Wow, mira la cara de este tipo Y ahora que Ya por eso tengo que ir a donde se esta ese maldito Donde estas maldito? Sala de control Coloca el seguro de todas las herramientas Que demonios? Esta cosa los convierte? Pense que se podia romper el vidrio Y tengo que regresar aqui maldita sea Pero antes vamos por Suministros Suministros A ver Ok Ok No vamos a dar nada Estoy seguro. El resto para cooperar. No sé... Para allá, ok No sé qué cosas están que agarrar Y la musicita me pone nervios Fue genial, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿dónde? Ok, tengo que ir ahí adentro A ver qué pasa Espero que hayas arreglado, pero no creo Ok, área neutra Tengo munición lineal y no tengo arma lineal Y ya tengo todo mi inventario lleno de nuevo Fuck ¡No! Andrade, creo que lo más importante que tengo que arreglar o mejorar es el traje Ok, vamos ahora ya Activar sistema de desinfección Ahora que Oh no, 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 no Oh, entraron Impacto Oh, shit Oh, maldito No, 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 no Oh, what the fuck Genial De nada Ah, maldito Escucho gritos No, 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 no ờ No No Son Alucin Mira Y Te B L L El T music...students? malditas cosas sabes que? voy por aca mejor la musiquita me esta pleno de nervios que es el maldito ruido? sabes como voy a meter? un monstruo gigante oh aqui no habia gravedad okey no hay gravedad? oh no hay oxigeno una de las dos okey un supuso una gravedad okey wtf aqui arriba? wow esta cosa me marea wow esta cosa me marea y ahora que? oh shit! oh! no hay en el aire! en el aire! ah huevo! jajajajajajajaj esa cosa que? wow me mareo un poco saben? ¿Qué es? Estabilizador Ok Ahora tengo que ir ¿Qué tengo que hacer mejor dicho? Jeh, acceso al nivel inferior No funciona Los acoplamientos de energía deben estar conectados para comenzar la centrifugación Alerta uno más acoplamientos de energía desconectados Entonces no se puede la centrifugación Ok, tengo que ir aquí primero, supone ¿Y cómo bajó? Oh, es para abajo Oh, se ve súper genial esta madre Oxígeno Ahora como dice que esta madre se va a quedar sin oxígeno Bueno, ya sé dónde hay uno Para recargar Ok El corre es chistoso pero se ve genial Ok, ¿sás? ¿Qué pasa? Cfff la agua, cff la agua Oh, oh. Oh, oh. Se ve mamón. Ok, por aquí entré. Vamos a ir allá. Ok. Se ve perrón. Esa animación me late un chingo. Genial. Oh. No sé cuánto tiempo. Que mamón. No había muerto hasta ahora y valió madre. Cuando vi que iba a morir era demasiado tarde. Ok. El problema ahora es ir después de esta madre. Ok. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. No, corre. No. 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 No, no. 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 No puede correr. Tercer intento. Ya vamos. ¡Estás bien, Isaac! Los giros de centrifugio son 100% y estabilizados. Ahora, salga de ahí y estoy enfocado en el motor. No sé cuánto tiempo tenemos. Ok, ahora sí. Correremos detrás de esta cosa. 3, 2, 1, ahora. ¡Oh, no puedo correr por el aire! ¡Oh! ¡Oh, blablabla! Gracias por ver el video. 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 No, no, suéltame. No, no, no. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios me sale? ¿Qué? Oh, oh, what the fuck? Sentido contrario Para ver que pedo Oh Pasado de que te vi Me espantaste cabrón Se aventó un clavado como Neymar del fútbol Ok parece que voy bien Isaac, puedes escuchar mi? Es Kendra Me atacaron, me fui por ella Y Hammond solo Justa desapareció Kendra? ¿Dónde estás? Bien ver que estás vivo y bien, Hammond Me barricadé en el coro de computador Me escucho que están moviendo fuera Pero no creo que saben que estoy aquí Puedo entrar en todo de aquí Hacqué la ruta y encontré algunos reportes de la colonia Incluso antes de que se rompieron el planeta Los colonistas estaban experiencing Dementia ampliada Parece que está relacionado a algún artefacto que encontré en el planeta Algo que se llama El Marker Continuaré Tengo tu lugar y voy a unlockar la puerta para el almacenamiento Puedes entrar en la chambre de engine De ahí Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Y ahora por acá Muy bien chicos Ahora lo voy a dejar En esta parte Lanzayamas Cierra trituradora Wow Las compraré o no las compraré Cañón lineal Quiero comprar Lanzayamas También No me alcanza Min 100 ¿Qué puedo vender? Semiconductor de oro ¿Puedo venderlo? ¿Puedo venderlo? Vamos a venderlo Aunque no sé para qué era Bueno, pero Cargas de impulsos Energía de plasma Oh shit Ok, ok Tengo más armas Quiero probarlas Pero no quiero gastarlas Bueno, de todas maneras Por ahora Bueno, después de nuevas armas Espero pronto ocuparlas Les veo en el siguiente capítulo O siguiente parte Este capítulo 3 Está siendo bastante largo Y por ahora le dejo Los veo pronto chicos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video